mis amores bendecido día para todo hoy vamos a hacer un arroz blanco nuestra amore a mi estilo echamos un chorrito de aceite te voy a mostrar un truquito para que cuando va a cocinar arroz blanco cuando tú quieras y más rápido fáciles y pendiente verdad entonces tenemos un pedazo de cebolla vamos a echarlo a sofreír acá tenemos un agua caliente yo voy a sofreír el arroz para cambiar para que me hace más fácil y rápido que mis amores vamos a dejar que se sofríe nuestra cebolla vamos a echarle sal para que se sofríe junto la cebolla al gusto y le da un toquecito increíble así que vamos a dejar que se sofríe muy bien nuestra cebolla y luego yo voy a proceder echarle mis arroz acá también a sofre y luego yo voy a echar el agua siga viendo mis amores yo procede echarle el arroz detrás de la cámara mis amores mira cómo está bien dorito dorado la cebolla de la cebolla luego vamos a dejar que se sofríe un poco nuestro arroz y luego vamos a echar nuestra agua caliente para que hace más fácil y rápido ok mis amores esa es mi truco fácil para hacer un arroz blanco ahora bien llegue el tiempo vamos a proceder echarle nuestra agua mis amores así se me hace más fácil de cocinar más rápido vamos a moverlo un poco esa es que está negra no para que no me vaya a criticar es la vaina de la cebolla yo voy a proceder a retirarlo y todo nada vamos a dejar que se hierve y luego yo voy a tapar y voy a mostrar todo mis amores tiene un sabor con esta con esa cebolla que yo sofríe ahí mis amores esa es mantequilla ver vamos a echar un chino es mi truco y al gusto mis amores si tú quieres tú lo hagas si no le gusta no lo echa ok no vas a hacer daño ok mis amores vamos a retirar la paja de la cebolla mira cómo va a estar riquísimo mis amores probarlo hacerlo en casa para que tú veas tú me va a dar resultados mis amores cuando tú acabas de probar eso se hace más fácil con el agua caliente mis amores eso es todo tú no pierde tiempo de una vez gata ese arrocito blanco así que si va viendo mis amigos mira cómo va mis amores ya se secó el agua ustedes a veces de una vez más vamos a removerlo y qué vamos a hacer vamos a echarle un chinchín de aceite para que no se me queda tan seco que mis amores pero un chinchín no mucho vamos a seguir moverlo para que no se pegue en el caldero es una comida rápido y fácil vamos a ver cómo me vas a quedar ese arrocito blanco ya vamos a tapar vamos a dar el mínimo cinco minutos ya utilizado mira cómo quedó nuestro arroz blanco graneado fáciles de hacer mis amores te voy a dar una sorpresa vamos a ver con qué acompañaron mis amores qué rico graneado mis amores sabrosa y deliciosa mira qué rico mira con que yo acompañaría esto mis amores con una cebolla en vinagreta mis amores mira qué rico mira qué deliciosa un arrocito blanco fáciles de hacer mis amores rico sabrosa y deliciosa véanlo véanlo mis amores espero que les guste el vídeo dale like, comparte, acompañado con una chuleta frita es todo mis amores que tengo el resto del día comparte el vídeo, dale like, mis amores mira qué rico mira qué delicia, mis amores